Música Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a Imagen de Trabajo, el programa del Sindicato Argentino de Televisión. Hoy viajamos a Venado Tuerto, tenemos una muy buena noticia para vos, compañera, compañero, que estás mirando el programa. Bueno, hay una nueva opción para disfrutar en familia. Inauguración de las cabañas de Venado Tuerto, que ya te lo venimos contando con el negro valente, vamos a estar hablando aquí de lo que pasó, cómo son, en un ratito nada más. Por otro lado, se llevó a cabo en el Camping 12 de Agosto, el Congreso de Cate y Cocinmecos. Allí muchísimas novedades hay para contarte, más allá de los balances y la presentación, obviamente, de la memoria, todo lo que tiene que pasar en el Congreso, pero además otras cosas, nuevas autoridades, que en un ratito te las vamos a contar. Estuvo el Ministro de Cultura, Tristan Bauer, también, entre otras autoridades. La autor Iraola estuvo realizando notas, que además, por supuesto, también te las vamos a compartir a vos en este programa, porque tiene que ver con la realización de todo lo que se hace en la familia de televisión y, por supuesto, del arte audiovisual. Además, se vienen las vacaciones de invierno, vamos a estar trabajando para vos, para los más chicos y las más chiquitas de la familia, llevándote propuestas. Una de ellas, Los Ravioles. Una historia extraordinaria que tiene este grupo de cómo comenzó. Eran papás, ahora ya son estrellas. Vamos a contarte esto y, por supuesto, que se van a estar presentando el 22. Te vamos a contar la hora y en dónde. Además de las vacaciones de invierno, también tenemos turismo dentro del Satsay. Viene aquí a hablar de turismo el secretario, por supuesto, de turismo del Satsay. Con él vamos a estar dialogando de todo lo que pasa, las opciones, los precios, los planes, las posibilidades que tenés vos de disfrutar en familia. Rubén Medina nos va a estar visitando. Y el fútbol masculino del Sindicato Argentino de Televisión. Te invito ahora sí a que me acompañes al living de Imagen de Trabajo. Vamos a ver una de las primeras notas que hizo el autor Iraola en el Congreso de Cate y Cosinmecos, allí en el Camping 12 de Agosto, en Moreno, con el Ministro de Cultura, Tristán Bauer. Mirá. Nos encontramos en el Camping 12 de Agosto, donde se llevó adelante el Congreso de Cosinmecos y de la Cate. Hablamos de Tristán Bauer. ¿Cómo le va, Tristán? Muy bien, feliz de estar aquí. Primero, un abrazo para todos los compañeros, compañeras del SAT, al Chavo particularmente, y felicitarlo por este Congreso. Para mí es fundamental, en los tiempos que estamos viviendo con esta transformación tecnológica tan profunda, que por supuesto tiene un impacto en lo comunicacional de una intensidad asombrosa, llamativa. Me parece necesario realmente reflexionar para la toma de decisión y para la acción para la transformación. Lo que hemos visto desde el nacimiento de Internet, cómo se profundizaron en la etapa de pandemia, la producción y los consumos por las nuevas plataformas, por las nuevas redes que son globales, nos lleva a esa reflexión y nos lleva a tomar decisiones y acciones para no quedar transformados simplemente en espectadores de lo que está ocurriendo, sino seguir siendo verdaderos protagonistas de este mundo. Tristán, cuando habla de espectadores, de transformación, de protagonistas, ¿cuán importante es que los sindicatos sean una parte fundamental de ello? Bueno, como siempre, para nosotros los peronistas el rol de los trabajadores es un rol central, es fundamental. La mirada del trabajador tiene una centralidad absoluta en esto. Por supuesto que en el marco de la diversidad, los artistas que también son trabajadores, por supuesto, los técnicos, me parece por eso el valor de este Congreso, que entre las diversas miradas, atendiendo las particularidades, pero también las miradas generales, logremos, logren un programa que ayude a esta transformación tan necesaria en el momento que vive nuestro país y en el mundo que estamos viviendo. Un mensaje a los trabajadores y trabajadoras del SATSAI que lo están escuchando. Bueno, durante muchos años estuvimos con Néstor Cantariño, ahí al frente de Radio y Televisión Argentina. Fueron años de transformación profunda, intensa, fueron años de felicidad, fueron años de trabajo y donde me quedaron muchos amigos. Por eso, un fuerte abrazo para todos, un fuerte abrazo para todas, a no desanimarse y a transformar y a construir un país más justo, más hermoso y más feliz. Durante el encuentro de la Cocinmecos y también de Cate, se aprobó por unanimidad la memoria y el balance 2021-2022. También se eligieron autoridades y hablamos, en realidad, Lautarira Ola es el que hizo la nota, con Miguel Ángel Paníagua, el secretario general de SUTEP. Mirá lo que nos contaba. Bueno, seguimos recorriendo el Congreso de Cocinmecos de la Cate, ya finalizado, pero nos encontramos con uno de los protagonistas de la jornada, con Miguel Ángel Paníagua. Para usted, con ese recorrido, hablábamos previo a la nota de habernos visto en otros congresos y lugares también relacionados a Cocinmecos y la Cate. Y en ese sentido y esa representación, y lo podía escuchar a usted en el testimonio feliz de, este es el segundo, después de la pandemia, que se ve en todas las organizaciones sindicales. Hay algunas que se fueron sumando a la Cate. Digo, diferentes avances, también en el término que hablaba usted, de federalización de las organizaciones. Digo, son todos avances en pos de llegar a cada una de estas organizaciones de la mejor manera. Sí, la verdad que fue una alegría la decisión de la Asociación Argentina de Actores de integrarse a la Cate. Acaba de plantearme los compañeros de la FATIDA, que también quieren integrar a la Cate. Así que es una alegría inmensa, porque la verdad, son dos confederaciones que la mitad de los que integramos Cate, integramos Cosimeco. Así que estamos muy unidos, trabajamos en conjunto. Así que estoy muy feliz de trabajar con el Chavo, con Arrezaigol, con el secretario general del SACSAI, un dirigente, la verdad, modelo. Sinceramente lo digo. El sindicato de televisión, para mí, es una organización modelo, dentro del movimiento obrero organizado. A seguir por ese camino de la ayuda, Miguel, agradecerle, como siempre, por su generosidad, por su tiempo y, sobre todo, también por el testimonio que siempre es tan profundo e interesante y rico. Gracias, gracias, hijo. Muchas gracias. Marcelo Levico y el secretario general de SADEM también estuvo dialogando con Lautaro Iraola para contarte algunas novedades que pasaron en el Congreso. Dentro de estas nuevas elecciones, el secretario general del SACSAI, Horacio Receigor, fue obviamente reelecto el secretario general de la Confederación y también Susana Benítez. Susana Benítez ahora va a ocupar el cargo de secretaria de Capacitación Sindical y Profesional. Mientras tanto, el secretario de Prensa del SACSAI, estamos hablando de Julio Barrios, será vocal de la COSIN MECOS. Vamos a escuchar qué es lo que le decía Levico y Lautaro Iraola. Nos encontramos junto a Marcelo Levico y de SADEM en el Congreso de COSIN MECOS, de la CATE. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cuán importante es para vos y para el gremio que representar estar en congresos como estos? Mirá, para nosotros es muy importante la herramienta de la CATE, tanto de CATE como de COSIN MECOS, que nos permite hablar con gremios hermanos, la misma problemática. Justamente somos parte de una industria muy pujante y tenemos como denominador común toda la problemática del sector, inclusive también los recortes que se hemos podido frenar con el avance a los fondos de cultura. A partir de esto que nos describís, ¿cuál es tu función, para aquel que nos está viendo, más allá de que uno lo sabe, dentro de SADEM y también en los congresos que se han llevado en la jornada de hoy? Bueno, yo soy el secretario general del Sindicato Argentino de Músicos y dentro de CATE tenemos la Secretaría Administrativa y en COSIN MECOS somos Secretaría de Derechos Humanos. Digo, a partir de esta línea que vos trazás y hablabas de problemáticas similares, pero también problemáticas distintas y a partir de eso también construir, ¿no? A partir de conocer la realidad de otras organizaciones sindicales. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la organización y el trabajo mancomunado entre las organizaciones sindicales es la única salida que tenemos para frenar los avances hacia nuestro sector. Por eso entendemos que la CATE y COSIN MECOS son dos herramientas fundamentales para todos los actores de la cultura. A partir de tu cargo dentro de SADEM, lo han ido comentando y uno a partir de lo que va viendo y demás han sufrido obviamente diferentes dificultades como la pandemia. Digo, ¿cuál es la realidad hoy, el presente de SADEM? Bueno, tenemos un presente bastante complicado. Fuimos los primeros actores en caer y somos los últimos en levantarnos. Si bien el trabajo está volviendo, no está volviendo de la manera, con el caudal de trabajo que había antes de pandemia, esto está volviendo de a poco, pero bueno, justamente el articular dentro de CATE y COSIN MECOS nos permite poder acceder a algunos beneficios que da el Estado para paliar la situación de los músicos del sector. Agradecerte por tu tiempo, lo mejor para vos, para el SADEM y bueno, también dentro de lo que articulan de COSIN MECOS y de CATE. Muchísimas gracias y bueno, estamos para trabajar en pos de la unidad y el crecimiento del movimiento obrero. Y ahora nos vamos a ir a Rosario, vamos a hablar con un compañero amigo ya, además que lo conocen. En realidad la mamá le puso a Alfredo, pero nosotros lo conocemos como el Negro Valente. ¿Cómo estás, negrito? Sí, es verdad, más conocido como el Negro Valente. Es cierto. Acá andamos, acá andamos. Mirá, te voy a hacer un plano para que veas en qué andamos. Ahora te cuento, mirá. A ver. Ahí te digo, la abogada, el gremio, el secretario gremial y el contador. Muy bien. O los compañeros y las compañeras que nos están mirando a nivel nacional, cuando se juntan los contadores y los abogados y el gremiales, porque ahí hay un aquilombo, como siempre en Rosario. Sí, y hay un lío con el pago de aguinaldos, ¿no, Negro? Sí, sí. Mirá, la verdad que con Telecom, con todas las contratistas que tenemos, siempre, siempre tenemos problemas. O con el aguinaldo, con las vacaciones. Y la verdad, creo que es un tema que lo vamos a tener que arribar a nivel nacional con el Consejo, de sentarnos una vez por todas para solucionarlo. Porque mirá la fecha que estamos y todavía estamos charlando a ver cómo hacemos para curarlo. Después de hacer las denuncias en el Ministerio de Trabajo, de hacer todo lo que vos te imagines. Es un problema, ¿viste? Que los trabajadores estemos a esta fecha todavía viendo a ver cómo lo van a pagar y cómo, o negociando a ver con uno una cosa, con otro otra. La verdad que es un problema y nos tiene, sinceramente, muy preocupados. ¿Se adeuda, Negro? Es una modalidad que tomaron, ¿viste? ¿Se adeuda todo el aguinaldo? ¿Cómo? ¿Se adeuda todo el aguinaldo? En algunas el 50% y en otras el 100%. ¿Cuál es la respuesta? ¿El por qué? ¿Cuál es el por qué? Mirá, respuesta hay mucha. Algunos dicen que... Generalmente los problemas son los trabajadores que dicen que no trabajan, pero ellos comparten las desgracias siempre. Pero cuando les va bien, no nos comparten absolutamente nada. Y yo también que estoy para defender a los trabajadores. Yo no creo que este problema pase netamente por los trabajadores. Si pasara por los trabajadores solamente, creo también que tenemos que dar una solución los dirigentes. Sí. ¿Está? Pero me parece que no es netamente de los trabajadores. Creo que hay un dinero que cuando ellos negocian no les cierra. Y bueno, ¿qué pasa después? Claro, el último orejón del tarro está el trabajador. Cuando vos vas a esperar la última jornada de pago, tienen que estar los trabajadores. No alcanza la guita. ¿Cuándo se soluciona? ¿Qué fecha hay? ¿O todavía estás en vista? Como audiencia, la Secretaría de Trabajo para mañana a la mañana. Ok. En las 10. Pero también llevamos charlas con... No tenemos una mala relación. Si no, lo que tenemos que... Las relaciones pueden ser buenas y a veces los empresarios y algunos dirigentes sindicales, yo no digo todos, se confunden. La buena relación entre el dirigente y el patrón existe si los trabajadores también. Ahora, cuando los trabajadores están mal, yo digo, ¿cuál es la buena relación que tenemos que tener? No podemos perder y volvernos locos. Pero sí tenemos que aceptar de que ellos tienen que cuidarlo. Y nosotros tenemos que cuidar los intereses de la gente. Y a la vez, también cuidar los intereses de la empresa. Y ellos cuidar los intereses de la empresa. Pero también son sus trabajadores con quien hacen la guita. Porque ¿quién te cree que la hace? ¿Sentado a trabajar en un escritorio? No, nosotros tenemos que subir al coste. Claro. Así que la verdad que nos tiene miedo... Nos tiene amargado y nos tiene preocupado. Que siempre con la misma cantinella y con el mismo problema y con el mismo problema. Quiere decir, si esto perdura dos o tres años, como venimos ya con dos o tres años, no solo trabajamos. Vamos a estar atentos, por supuesto, Negro, con esto que pase. Obviamente, desde Imagen de Trabajo, vos sabés que siempre estamos atentos a esto. Y, por supuesto, con todo el apoyo para poder brindar la comunicación necesaria. Así que vamos a estar en comunicación con esto. Me gustaría tocar también la visita que tuviste en Rosario, porque estuvieron Hugo Medina, estuvo Horacio Odrí, Marianela Mel, Yamila Fernández, Alejandro Rossi, Eduardo Zunino. Estuvieron en un montón Julio Barrios, además, también. Sí, sí, sí. Realmente fue una inauguración hermosa, ¿no? Por eso no todas son malas. Exacto. No todas son malas. El vaso medio lleno. Compañeros y compañeras ya son amigos de la casa, todos. Así que desde ya un agradecimiento desde la sesional, no solo míos, sino de todos mis compañeras y compañeros de acá. Cuando hablamos de federalismo, federalismo, bueno, creo que se cumplió. Porque mucho hablamos, pero poco hacemos cuando hablamos de federalismo. Yo le digo, bueno, ¿qué se nos ocurrió? Inaugurar una sede en Venado Tordilis, este está loco. Pero muchachos, si estamos hablando de federalismo, hablamos cada rato de federalismo, bueno, empujemos. Y creo que tanto en el discurso de los compañeros que estuvieron, que tomaron la palabra ahí, tanto Hugo como Horacio Odrí, creo que se habló de esto. Y como el muchacho que está en Venado Tuerto, que en realidad también queremos darle un empujón para que a ver si nos podemos hacer cargo. Encima que no tenemos lío de hacernos cargo de la CGT de Venado Tuerto. Bueno, pasamos, la verdad que pasamos una muy buena inauguración. Después estuvimos en gastronomía. Vos sabés que nosotros no le ramos. Como dirigentes somos un desastre, pero gastronómicamente es para sacarse el sombrero. Así que bueno, creo que fue algo muy emotivo. No todas, lo dijo un compañero ahí de la CGT, que es de los pasteleros, panaderos. Decía que no todos los gremios generalmente apuestan en el interior. Nosotros generalmente alquilan y nosotros compramos la propiedad. Compramos una propiedad hermosa, pleno centro, 115 metros cuadrados, va a un patio de 5 por 6. Una seccional hermosa le quedó. Bueno, ahora hay que laburarla. Así que estamos muy contentos, estoy muy contentos porque la gente en el interior pareciera como que uno lo tiene olvidado. Y no es así. De hecho que nosotros tenemos también, fíjate vos lo que estamos haciendo. Decimos como los campings, todos los tenemos en Rosario, lo más grueso. ¿Qué estamos haciendo? Estamos cerrando con los clubes de cada lugar para que nosotros lo asociemos. Pagamos un precio, por supuesto, vamos a pedirle un precio, porque si vamos 20 familias y lo estamos asociando a todo el club. Entonces nosotros te asociamos y pagamos la cuota. Ahora, si vos querés hacer natación, pagás el profesor de natación. El que quiera hacer basque, paga el profesor de basque. Pero todos están asociados a un club o a otro club de lo que pertenezca a la sección de Rosario. Qué bueno eso, qué bueno, qué bueno. La verdad que te felicito y felicito también a todos los compañeros y compañeras que van a poder disfrutar de este tipo de actividades. Además también disfrutar de la nueva sede, porque es un lugar además también donde se encuentran, donde todos tenemos las puertas abiertas, más allá de los compañeros y compañeras de Venado Tuerto, de Rosario. Toda la Argentina tiene. Así que la verdad, fuerte el aplauso negro para esto. Y te agradezco muchísimo estos minutos. No, gracias a vos. Saludo a todos ahí que son amigos. Y a ver cuándo me vienen a visitar, porque ustedes nomás me hacen nota, pero no vienen más. Antes venían. Sí, lo que pasa es que tuvimos pandemia, ¿viste? Nos tenemos que volver a aceitar para poder hacer todos los viajes. Pero ya vamos a ir, te prometo. Te lo voy a aceptar lo de la pandemia porque sos vos. Pero me parece que ya la pandemia pasó. Vengan a comer un asado que lo vamos a esperar. Listo, fantástico. Hablamos con Jaime. A todas y a todos. Gracias a todos. Hablamos con Roberto. Chao. Beso, beso grande. Hasta luego. Hasta luego. Después de hablar con este amigo de la casa, con el negro valente, ¿sabés qué vamos a hacer? Vamos a recorrer el fútbol masculino. Los chicos del SAT, mirá. Por la fecha número 13 de la Liga Lujanense de Fútbol, el equipo del SAT, el equipo dirigido por Cristian Chichatavio, visitó Atlético Lomas. En un partido muy trabado, muy disputado, recién se abrió el marcador en el complemento y fue para el local. Con gol de Barreto, como vemos en imagen, buena definición del 7 del local, victoria de Atlético Lomas. Derrota de la tele 1 a 0 a esperar la definición de este torneo de apertura. Y ahora, mirá, justo estaba, me estaba chismeando, mirá lo que tengo acá. Estos son los CDs que vos vas a poder escuchar en las vacaciones de invierno con tus hijos, con tus hijas, con tus sobrinas, ¿por qué no? Con tus ahijados, ahijadas. Mirá, acá hay otra. De los raviolis. Me encantó. Tiene una historia, te decía en la apertura, que tiene una historia espectacular. Y Valeria Donati ya está en el living con nosotros. ¿Cómo estás, Valé? Muy bien, Abby. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos. Antes que nada, y hablar de la fecha del 22, ahora en unas horas nada más, contá un poquito la historia, porque es maravilloso cómo se armaron los raviolis. Mirá, la historia surge en un jardín de infantes, el Margarita Ravioli, un jardín de acá de Capital Federal, un jardín municipal, en el que la directora de ese momento llama a algunos papás de distintas salas que no se conocían entre sí, pero que ella sabía que eran músicos o que trabajaban con chicos en distintas situaciones. Entonces les pide un favor, que hagan algo para el día de los jardines de infantes, día de la maestra jardinera, que es el 28 de mayo. El famoso acto para que todos estén colaborando. Exacto. Una cosa muy comunitaria, una comunidad muy participativa, muy activa, la del Margarita Ravioli, como en general las comunidades de las escuelas municipales. Bueno, se juntan cuatro de los integrantes que todavía continúan, se juntan en la casa de uno, bueno, preparan un repertorio con algunos temas conocidos. ¿Con onda o medio como que...? No, van medio mala onda, van medio, oh, ¿por qué tenemos que hacer esto? Bueno, pero nunca... ¿A qué me comprometí? Claro, o sea, van a ese ensayo, a ese único ensayo, con mala onda, pero cuando se juntan ahí dicen, ah, qué onda, o sea, como que enganchan bien. Cuando se hace el show, es un espectáculo, o sea, explotó todo. Un show, claro. O sea, todos recopados, de hecho hay videos todavía de eso circulando, las maestras recopadas, los chicos, los padres, porque habían ido al acto. Entonces, a raíz de eso, bueno, ahí sale la pregunta, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Queda acá o lo seguimos? Y Gaby Chu, que es uno de los papás del jardín, que sigue, es el líder de la banda, digamos, nosotros somos muy amigos, hace muchísimos años, y habíamos querido tener un grupo juntos de música para chicos, y no había, nos juntábamos, hubo ensayos, compusimos algunos temas, no prospero. Sí, no flujo. Me dice, mira, pasó esto, me cuenta toda esta historia. Me dice, si esto sigue, ¿vos te sumás? Obvio, le digo, si siempre quisimos. Bueno, lo mismo, fui a un ensayo, hicimos en ese momento a un teatrito que tenía 80 localidades, agotadas. Y ahí, arrancamos. Y nunca más paramos. Nunca más paramos. Y ya tienen trabajos todo. Trabajo, me refiero, discográfico. Tenemos dos discos, el primero, que es el del dibujito blanco, que es ¿Por qué no te mandé al turno tarde? Martín Verdel, que fue la primer canción emblema de la banda, que fue, bueno, es... Y siguen pidiéndola. Y el segundo, hoy no vino la niñera, que este estuvo nominado a los premios Martín Verdel. Sí. No, la verdad que es extraordinario. ¿Y cómo llega el Conex ahora? Porque, bueno, el viernes, en unas horas nada más, van a estar presentando... Están las dos agotadas. ¡No! Sí, te tengo que contar las dos funciones agotadas, las de las cuatro y las de las seis, sí. Bueno, está grabando otra fecha, me imagino. Mirá, tenemos otras fechas. Vamos a estar el jueves 21 en la UNLAM, en la Universidad Nacional de La Matanza. Vamos a estar el 23 en el DOT, el 24 en San Martín, en la Plaza Mitre. El 27 en la Casa de las Abuelas, de Plaza de Mayo. Buenísimo. El 20... El 30 en... En el Tecnópolis, en el Microestadio. Y el 31 otra vez en el DOT. Claro, porque es cierto, reabrió en realidad Tecnópolis. Muy piola además, porque es una muestra gigantesca para que disfrutemos en todas las franjas etarias además. Está buenísimo. Sí, y aparte ahora también que no hay que reservar, o sea, vas directamente. Exactamente. Entonces, el 30 van a estar en Tecnópolis. El 30, sí, en el Microestadio. Bien, ¿a qué hora, sabés? A las 3 de la tarde. Bueno, y si yo quiero saber las fechas y todo, ¿a dónde lo sigo, a dónde me entero? Lo mejor es en el Instagram. Es arroba losrabiolisrock, porque ahí vamos subiendo y compartiendo toda la información de las fechas. Y bueno, estamos ahí armando el disco nuevo, así que para que se enteren todas las novedades. Y también música, videos, las fotos, la vida en realidad de los raviolis. Todo, todo. Me encantó, me encantó. Vale, muchísimas gracias. Bueno, a vos. Un placer. Gracias. Ubicado en el corazón de la selva Iriapú. Viví la experiencia Mercur y despertá tus sentidos. Y lo prometido es deuda. Te decía en la apertura del programa que íbamos a hablar de las vacaciones de invierno, pero por supuesto, portas para adentro del Satsay, porque vamos a estar hablándote a vos, afiliada, afiliado. ¿Qué lugares podés elegir? A lo largo y ancho de la Argentina tenemos representantes por todos lados. Rubén Medina, ¿cómo estás? Así es, muy bien, Abigail, ¿y vos? Bien, la verdad que bien contenta porque realmente estas vacaciones han sido un éxito total. Sí, verdaderamente sí. Sí, sinceramente estamos teniendo mucha demanda y mucha ocupación. Y eso es bueno para los chicos y para los papis que los acompañan. Y para nosotros también, porque son épocas duras donde ver que los afiliados, de pronto, utilizando los beneficios que el Satsay les brinda, la hotelería propia y la contratada subsidiada, ha podido salir de vacaciones, está pudiendo salir de vacaciones, está haciendo todavía muchas reservas para los días que les quedan, y los está aprovechando muy bien. Así que bueno, es un motivo de alegría para nosotros. Lo bueno también es que se mantiene, en esto que vos decías, más allá de la hotelería propia del sindicato, también la subsidiaria, se mantiene a todo el país, o sea, tanto desde el norte a sur, este y oeste, tenés para elegir lo que quieras. Tenemos ocupación desde las Cataratas del Iguazú, con el Irú. El Irú tiene, perdón, pero tiene turismo internacional también. Tiene bastante turismo internacional en este momento, somos bastante competitivos en ese sentido, pero nosotros siempre tenemos una buena ocupación de afiliados y de turismo nacional, y eso hace que el hotel esté trabajando una muy buena ocupación, casi te diría full, en este momento. ¿Tenés idea de cuáles son los destinos más elegidos por los compañeros y compañeras? O sea, si se fueron más para el norte o más para el sur, o se quedaron en el centro. En todo el país. Ah, mira vos, bien repartido. Nosotros tenemos, por ejemplo, Córdoba a full, Bariloche, que tenemos un hermoso hotel ahí, un convenio con el EcoSki, que es un muy bonito hotel. También todo lo que habíamos pre-contratado está con excelente ocupación, te diría el 100%. Las cabañas del Carafate. Tenemos gente en todos lados. La verdad que, sinceramente, incluso nuestros campings. Los campings tienen muy buena ocupación, porque hay gente que por ahí decidió no hacer muchos kilómetros, mantenerse cerca, y tanto el camping de Campana como Moreno tienen excelente ocupación. ¡Qué lindo! Y por supuesto estamos haciendo las colonias de los chicos, así que están todos ahí aprovechándolo. Además, además. ¿Y precios? Y los precios, sinceramente, lo que más nos preocupó siempre para esta temporada de invierno es la comida, que ha levantado mucho. Hay mucha gente usando el previaje. El previaje ha sido algo muy exitoso para mover toda la industria, pero yo lo vengo diciendo desde el año pasado, necesitamos que le presten atención a los precios, porque yo, el año pasado decía, a nuestra gente le dicen 100 y escuchan 50. Total. Entonces, ahí me parece que el gobierno, el Estado tiene que estar presente para que aquellos que usufructan este sistema, el año pasado se metieron más de 17 mil millones de pesos, realmente sean cuidadosos y no eleven los precios por la demanda. Y para poder, además, también para ayudarnos, de todas maneras tenemos eso en la genética, ¿viste? Que parece como que nos queremos salvar con 15 días, con un mes, es una cosa insólita. Claro que sí, porque, además, bueno, dejémoslo que venían de dos años... Sí, parados. ...tanto las agencias como la hotelería venían muy golpeados, fueron dos años de pandemia muy, muy duros, y, claro, cuando salieron y se encontraron con el previaje, ajustaron los precios de acuerdo a la demanda, y la demanda se componía un poco por ese resorte pisado que era la gente contenida sin poder vacacionar y el beneficio del previaje que hacía que la gente, como bien dije antes, le dijeran 100 y escuchaba 50, porque salían de uno de los otros 50. Así que, bueno, pero si son cuidadosos, es un buen sistema para que la industria se mueva. Porque, de hecho, escuchaba, bueno, el sur del país tiene, además, esta temporada una nieve extraordinaria, porque empezó a nevar antes de la temporada, diríamos, que se abrieran las pistas de esquí, de hecho. Pero también hay que decir, alquilar un día el pase, por ejemplo, el pase para ir a, no sé, en Bariloche, no tengo el precio del Cerro Castor, pero en Bariloche eran 10.000 pesos antes de las vacaciones de invierno, y estaban tocándose un poquitito. Era como si pagaba barato. Sí, claro. Sí, claro que sí. Es mucho, es mucha plata. Eso después sumarle, por supuesto, a la vida, ¿no? Comer, ir a dar una vuelta. Sí, la comida es un factor importante en los precios. La movilidad, bueno, las cosas están subiendo en todos lados. Es así, pero la gente tiene ganas de vacacionar, ha salido, los lugares están a full. Eso lo puede comprobar cualquiera. Está full Capital Federal. Sí. Hay gente del interior que me está pidiendo hotelería en Capital Federal y me cuesta muchísimo. Porque, claro, vienen a ver los espectáculos, traen los chicos. Capital también es un lindo destino para vacacionar para los que no viven en Capital. Claro, los que vivimos en Capital no queremos irnos. Claro, queremos irnos. Pero, bueno, tiene una gran oferta de teatro, de espectáculos, de museos. Si alguien quiere saber si todavía queda, no sé, alguna habitación, si todavía queda alguna cabaña, ¿cómo tienen que hacer? Como siempre, a reservas Actur o entrando en la página a cualquiera de los seis teléfonos disponibles. Está nuestra gente siempre atenta ahí para aconsejarlos, para guiarlos y para, por supuesto, ayudarlos a reservar donde quieran y donde tengan ganas de pasarla bien. Y no solamente vacaciones de invierno. O sea, terminan las vacaciones de invierno Si alguien te dice, podés ir a tomarte un descanso en otro momento. Siempre, todo el año. Abierto todo el año. Claro. Hasta hay mucha gente que ahora en el invierno ha ido a las cabañas de Junín por la pesca del pejerrey. Claro. Hay mucha movida por todo el país y a mí eso me alivia un poco, ¿no? Porque son épocas tan duras que por ahí la gente, aunque sea una semanita, hace el esfuerzo, sale, se distrae, sale de todo esto que estamos pasando para la Secretaría de Turismo es un gran aliciente para prepararse para lo que viene, ¿no? Me encantó, Rubén. Muchísimas gracias. No, a vos. Un placer como siempre. Y saludos a todos los afiliados y afiliadas. Con vos nos encontramos la semana que viene, por supuesto, por aquí, en la misma Casa de Imagen de Trabajo. No te olvides, hacemos compañía. Vos a nosotros, nosotros a vos. Y por supuesto, con todas las novedades del sindicato. Chau, chau. Somos los que estamos atrás de la televisión, Imagen de Trabajo.